Una victoria con remontada es una condición de victoria de duelo en el que ganas durante este turno, mientras que al inicio del duelo tus puntos de vida sean menores a los de tu oponente. Entonces digamos que tienes 100 LP y tu oponente 4000 e invocas 3 monstruos este turno y das un voltis al juego ganando este turno, esa sería una remontada. Entonces ¿cómo lo logramos siendo nuevos? Para hacer esto como siempre utilizarás un deck de autoduel como el que mostré ya en anteriores guías, si no sabes cómo armarlo, en la descripción dejaré el enlace con información del deck. Existen trucos para hacerlo, a continuación te muestro uno. Primero, juego contra un NPC de portal de nivel 10, esto me permite tener total control sobre el duelo. Segundo, no invoco nada durante los 3 o 4 primeros turnos, esto me permite tomar mucho daño, lo que hará que tengas muy bajos puntos de vida para la remontada. Tercero, invoco monstruo durante el quinto o 4 turno en ataque, pero no ataco, esto me permite seguir teniendo puntos de vida bajos, dado que si tú atacas inmediatamente y llegas a hacer que los puntos de vida de tu oponente bajen por debajo de los tuyos sin ganar, la condición de victoria se perderá. Cuarto, acumulo monstruos y remato. Los NPC de nivel 10 invocan solo monstruos de mil o menos de ataque en modo de ataque así que una vez acumules 3 monstruos con apoyo de alguna carta mágica más que aumente el ataque podrás reducir los puntos de vida del NPC ese turno y ganar. Como se ve en el video obtuve mi victoria con remontada. No olvides dejar tu like y suscribirte y sígueme en Facebook. Duel Links con Yuya también te recuerdo que encontrarás deck como este en mi página web Duel Links Guías y eso es todo, hasta otra.